¡Hola! Yo soy Jero Brantreles, aquí un nuevo vídeo y estamos aquí de regreso para jugar unas cuantas partidas de Skywars en Hypixel. Uy, ahí se está descargando eso, que no... A ver, esperemos que todo salga bien. Este, hace... No sé, dos, tres días que no he estado subiendo vídeos, es por el simple hecho de que, bueno, estoy enfermo ahorita, todavía sigo enfermo ahorita ya, de como estaba ayer y antier y antes de ayer. Este, estaba fatal, o sea, me sentía fatal y cuando hablaba se escuchaba todo ronco y tenía la nariz tapada y pues no podía respirar. Y también cuando hablaba mucho, este... La garganta se me secaba mucho. Por si acaso, vengo diciendo ya, si me escuchan tomar agua en una partida, en medio de una partida es porque me estoy... Estoy tomando agua por eso, por... Porque me estaba... Hay que mantenerse hidratado para cuando uno se enferma. Pero bueno, ahora vamos a comenzar con lo interesante que es Skywars. Este, esta increíble... Increíble modalidad que no sé hablar. Este, que a mí me gusta, me fascina, sinceramente, es una de mis favoritas. Este... Pero, vamos a hacer algo interesante. Eh... Como están los... Challenge, este, que tiene uno dentro de partida. Vamos a ver si podemos hacer algo. La primera partida es para ver qué Challenge hay para poder, este... Saber ya en la segunda partida vamos a ver qué podemos hacer o qué podemos usar. O si vamos a hacer uno en uno. Así vamos a ver qué tal. Así que vamos a la primera partida. Estamos en la primera partida. Eh... No puedo gelear durante... Eh... Eh... Una partida. Entonces, si me ha dado daño... Eh... Este... Va a ser bastante interesante. No sé si esto se escucha bajo. Le voy a subir a 32. Eh... Ya con... Eh... Con el programa de edición. Bueno, pues ya le bajo un poco lo que sería el volumen al juego. Vamos a ver qué tal. Esperemos... Esperemos que se esté grabando todo bien. Ahí acabo de ver a alguien. Uy, que no sé qué hice. Ah... Me falló bastante. Eh... Estoy viendo algunos Challenge. Este... Y el segundo, que se podría decir que sigue. Es bastante... Eh... Es bastante... Eh... Peligroso. ¿Por qué? Eh... Pensé que venía así a mí. Esperemos que no. Uy, que no escuché. No sé si se habrá ido. O qué pedo. O se habrá caído. Bueno, el segundo Challenge que vi es el de no cofres. O sea, no puedes lootear ningún cofre. Yo... Eso va a ser un poco complicado porque... Tendría que... Este... Eh... Escogerme un kit especial. Para poder, este... Minar. Pero como hay un kit donde tú puedes... Este... ¿Cómo se dice? Eh... Uy, casi vamos full iron. Nos falta nada más la pechera. Es donde tú te puedes conseguir la... Una full armadura. No sé si... Ese yo lo tengo, pero luego veremos. Este... No sé si hay alguien en el centro. Pero... Va a ser complicado ese el de... El de solo cofres. El de no cofres, digo. Uy, que aquí viene alguien. Uy, me cago en... Creo que esto... Ah, solo geleas con las manzanas. Es su HC. Eh... Creo, no sé. Tampoco me fijé bastante bien que digamos... Ah, ah... 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 Vamos a la siguiente partida. Bueno, ya estamos en la siguiente partida. Tenemos ya regla eso de no cofres. Este... Miren, no puedo abrir ningún cofre. Así que nosotros vamos a hacer, eh... Farming. Vamos a quedarnos en nuestra isla. Incluso vamos a ir... Bueno, más que ir, vamos a intentar ir a una isla de un enemigo para, este... Robar materiales, este... Recursos. Este... Que es lo... Lo que nos va a poder, eh... Salvar lo que sería la... La vida. Así que vamos a hacernos nuestro pequeño survival aquí en Skyblock. Vamos a recoger aquí unas... Unos cuantos pedazos de piedra. Este... Realmente va a ser esto bastante interesante. Porque no sé... En este mapa en concreto no sé si hay... Este... Materiales para hacerte... Full diamante. Y estoy viendo... Que ya vienen a por mí. No. No, no puse a mí. En la anterior partida Quería saltar pero Se me confundieron las teclas En esta al menos creo que en este mapa Si podemos hacer algo más Este mapa me es más familiar O sea ya con este si he jugado Bastante mucho yo diría Este Pero el problema es esto O sea no sé si realmente En un mapa Podemos encontrar lo que sería Lo que sería suficiente Recursos Para Hacernos una armadura Decente por lo menos Tener dos piezas de iron pero que no sea Botas y cascos Tendría que hacer pechera O algo así Porque realmente Sin Sin armadura nos van a Hacer una tremenda Violada yo diría No sé pero vamos a ver Este vamos a ver aquí Este no sé si realmente Tengo yo Una Ventaja Porque cuando pico Un ore sale ya Cocinado Bueno si es un ore Obviamente que se cocina No como el carbón O el lápiz de azul O redstone Este pero Solo encontramos Uno de iron Este En la anterior partida Encontramos diamante Bueno aquí tenemos Otro de iron Pero pues no nos dio tiempo De ir por Por bueno A picarlo Por el simple hecho Que ya nos estaban Viniendo Este vamos a hacernos Lo que sería un pico De 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 iron Que no sé hablar No sé que me pasa Pero bueno Vamos a ver aquí Esta partida puede ser Un poco más Larga de lo normal Por el simple hecho De Porque tengo que conseguir Armadura A menos Que mate a alguien FK O no sé No puedo romper Cofres De ninguna manera Creo que hay un Creo que Si no me equivoco Hay un kit Que te da Spawners de creepers No me equivoco No sé si eso Era en otro server O ya lo habrán quitado Pero bueno Ah que diamantes Me dieron 12 Ok Tenemos Espada Sheta Pero no tenemos Armadura Aquí tenemos Otro de iron TNT Podríamos explotarlos ¿No? También con TNT Eso es Bastante interesante Ah Podemos hacer Bastantes estrategias Con ayuda de kids Pero Si fuéramos De esas personas Que no Sin ayuda de kids Realmente estaríamos Un poco perdidos No es imposible Pero es un poco Más complicado Sinceramente Eh Aquí que pasa Que no hay más Iron Si hay diamantes Aquí conmigo También debería De haber ¿No? Si No sé cuántos Me habrán dado Los cofres Se Rellenaron Incluso También tendría Que recoger Lo que sería El oro Para hacerme Una pieza De oro Uy Me quedé Glitch A ver Que no me Quiero caer Aquí Esto no sé Ok No cae Tengo Tres Faltaría Uno Me puedo Hacer Unas Botitas De Iron Esa persona Yo supongo Sinceramente Que ya se habrá ido Quedamos dos Nada más O esto Podría ser Una partida Ganada Iron Cinco minutos Un más Iron Un más Iron Vamos a intentar Nacernos Una pechera Hay que Rezarle A Anoche Para podernos Hacer una Pechera De iron Tengo Tres Diamantes Estos son Cuatro De oro Ojo Ojo Que ya Lo escuché No No Ok Tenemos El kit De TNT No Ok Funciono Funciono Uy Que no quiero No Ok Ok Ah Me cago Pico 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 Necesito Vamos Vamos Que esta partida Está Más De Llamativa No No tengo pechera No tengo pechera No tengo pechera Tengo manzanas Bloques No puedo No puedo No puedo Ok Creo que si puedo Son ocho Aquí había uno Obviamente Ha de haber Más Este Diamantes Pero para Encontrarlos Todos Está A ver Ahí no se ve Nada Verdad A ver No Es como La otra Isla Que Que tu ve Y ya Pero puedo Hacer Este De Iron Tengo Dos Aquí tengo Más Ok A ver Si podemos Hacer Esto Eso fue Un poco Peligroso Seis También Esto Tendríamos Que ir A la Otra Isla De Nuestro Compañero A ver Si no Viene Esperemos Que no Siete Ocho Mesa Mesa No Tengo Mesa Ok Los Cofres Fueron Este Reseteados Esto Esto Aquí Podría Hacer No No Tengo What What No GG No No Yo Quería El Arquero Esto No Yo 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 Quería El 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 Como Se Lama El De este Del Arquero El Kit Del Arquero Estamos Con Este Con 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 El Del Arquero Ay Ya se Mojó el Nombre Maldita sea Bueno Aquí tenemos Bastante Hierro Que eso Nos va A venir Bastante Bien Nos falta Un cofre Que está Arriba Sinceramente Pero Ya que Estamos Aquí Abajo Vamos A Hacernos Full Iron No Cree Yo Creo Que Si Nos Podemos Hacer Full Iron No Se Que Paso Bueno Alguien Abandonó La Partida La Partida Anterior No Se Un Poco Un Poco Loca A ver Que Nos Suelta Pechera Por lo Menos Pechera Y Nadie Viene Ok Nadie Viene Nadie Viene Ok No No Nos Daban Pechera Así Que Muy Bien Por lo Que Hicimos Nosotros Pero Yo Creo Si No Me Equivoco Que Solo Puedo Estos Charnes Voy A Hacer Un Casquito Y Creo Que Un 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 Pantalones No Se Si Esto No Se Si No Puedo Recibir Este Como Se Llama Daño No Tengo No Tengo Más Aero Para Picar Diamante Ok Es Un Puente De De TNT Aquí No Hay Cofres Uno Dos Nos Hacemos Un Pico De Iron No De Palitos No De Iron Hacemos Esto Y Llevamos Este Este Otro Y Es Todo No Podemos Ir Aca Todavía Quedan Seis Jugadores Bueno Cinco Jugadores Y Yo Aquí Este Este Son Cuatro Podría Hacerme Un Casco No Llego Ni a Los Ni a Los Otros Ahí va Alguien Tengo Tengo Que Subir Porque No Se Si Viene Uy En serio No No Puedo Hacer Esto De 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 Necesito Un maldito Arco No Tengo No Tengo Arco No Tengo Arco No Tengo Arco Creo Que Esto Tampoco Le Hace Daño No Me Caí Bueno Comenzamos Ahora Si Me Cogí El Arco El Kit Del Arco Puse Que Solo Puedo Matar A Arco Ahora Vamos A ver Si Podemos Hacer Algo No Necesito Esto No La Espada No La Necesito Pero Si Voy A Necesitar Flechas Voy A Necesitar Ok Aquí Tengo Bastantes Cosas Que Es Para Mi Arromadura Aquí Tengo Diamante Pero Pero Solo Estoy Viendo Poco Iron Para Hacerme Una Pechera Bueno Aquí Tengo Más Genial Genial El Problema Es Que Pueden Venir Por Acá Ok Perfecto Pero Solo Puedo Marcar Matar Arco Que Esto No Tengo Un H ¿Verdad? No Comenzamos Con Otra Vez El Reto Del Arco Esto Si Es Un Poco Complicado La Anterior Partida Perdí Por Desgracia Pero Es Porque Escuché Un Sonido Realmente Extraño Y Dije Que Demonios Ya Me Están Invadiendo Como Pueden Ver No Sacamos Arco Bastante Vamos A Ver Esto Aquí Esto Acá Necesito Un Pico Un Pico Dije Aquí Nos Dan Tres De Tres Diamantes Iron No Se Cuanto Habre Visto Pero No Es Mucho Tampoco Obviamente Ha De Haber Más Ahí Por Abajo Pero Queremos Hacer Esto Un Poco Más Dinámico Sinceramente Lo Primero Que Tendría Que Hacer Es Intentar Conseguir Un Arco Mejor Sinceramente No Se Que Nos Falta De Pieza De Armadura A ver Llevamos El oro Por si Acaso Aquí Aquí Más Iron O Pieza De Armadura Me Podría Hacer Ya Una Pechera Una Pechera Y Y Y Unas Botas Ok Unas Botitas Para 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 Mejor Equipados Es Verdad Me He Revisado Los Malditos Cofres Que Es El Otro Problema Que Tengo Pero Pero Es Es No No Te Da Nada Interesante Sinceramente Necesitaría Un arco Mejor Este Ok O Mio Y Que Más Que Un Arco Flechas Disculpen Más Que Eso Flechas Necesito Pero Es Que No Hay No Hay No Hay Voy A Hacer Una Pechera De Diamante Voy a Hacer Un Casco De Iron Y A ver Esto En 36 Segundos Uy Solo Queda Uno El Problema Es Ese Mira Ahí Está El Problema Es SD Hay Que Que Necesito Flechas No 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 Quiero ir Tiro Tiro Una Flecha Que No Quería Donde Estás Lechita Aquí Está Ahora van A venir Por Mí Tengo Bueno Tengo Aquí Protección Ok 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 Más Puedo Hacerme Aquí Si Puedo Hacerme Bastante Iron No Demonios Salto Ya Justo Tiempo Perdí Una Valiosa Oportunidad Sinceramente Adiós Compañero A ver Faltaba Pechera Y Botitas 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 No Unas botitas Lo tengo ahí Uno más Unas botitas Y Dicho Botitas No Podremos Este El Diamante No lo puedo Dejar Mi precioso Diamante También Estoy pensando Un poco En Podríamos Ir al Centro O Todo Pasan Furios Pero El problema Es Los bloques Al principio No Podría Agarrar Este Lo que Sería Lo que Queda Ese Solo Queda Ese No No Tengo No Tengo Flechas Necesito Flechas Necesito Flechas Y es que Aquí ya Se llevaron Todos Los Los Cofres Necesito Flechas Necesito Flechas Necesito Flechas Tenemos Un Pequeño Problema What the Fuck Necesito Flechas Como Oh Lava Necesito Lava No Tengo Lava Tengo Un Minecraft Pero Eso No es De nada Mucha Ayuda Podría Ir A Ver Aquí Estos Cofres Flechas 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 Nada No Tengo Flechas No Yo Me Quede Bueno Vamos A Comenzar Con Esta Partida Que Tenemos El Reto De Que Somos Como Un Papel Bueno No Como Un Papel En Si Pero Si Como Como Podría Decirle Como Muy Frágiles A la Hora De Los Golpes Porque Nos Van A Mandar Hasta Narnia No Importa Que O Con Que Nos Ataquen Nos Vamos A Hasta Narnia Ok 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 A ver A ver A Narnia Nada Cofres Ok Fíjense Como Tenemos Que Estar Aquí Literalmente Aquí 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 Ok No Tengo Nada No Tengo Nada Realmente No Necesito Nada Un Un Golpe Mal Dado Y Nos Mandan Hasta Narnia Como Ahorita Ok Ok Pero No Tengo Comida 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 No Tengo Comida Si tengo Comida Ok Barrera Barrera Uy Queda uno Nada Más No No Es en serio Vamos a hacer Este reto Vamos a intentarlo Nos quedan dos intentos Pero tampoco No me queda mucho tiempo Porque tengo que ir por mi hermano A la escuela Este La Perdón Partida La última partida Sinceramente Creo que Fue mi error Ir por el Dije Podemos ir por el Si o si Este Ya con Con lo que sería Es que nos van a golpear Y voy a salir hasta Narnia Ven Ok Esto está bien Perfecto Pero Bueno Tengo un Blaze Ahí Que no No me agrada Para nada Que no sé Yo creo que Igual Me Me Golpea Y me Manda Hasta Hasta Cuenca No quiero Que me Golpee Pico 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 A ver Mientras no pique Nada Hacia afuera Creo Que Podemos Estar Bastante Bien Oh Queda Una Persona El problema El problema Es que Si me Pega Tenemos Un problema Bueno Bueno, última partida De esta primera parte Sinceramente me gustaría traer Todas las partidas en un solo video Pero ahorita Están dando ganas de estornudar Me disculpen Vamos a ver que podemos hacer en esta partida No tengo pechera Y este mapa Tampoco no es de mi agrado Sinceramente para este tipo Uy, le tiramos 12 ¿Alguien se la dará? Al otro, obviamente Y se cayó Uy, no, no se cayó Tengo un pequeño problema Que si es que Me avientan Salgo volando hasta Narnia Aquí, aquí Y aquí Y esto lo puedo poner aquí Esta aquí Esta acá Y ya Quedamos Ahí hay una persona arriba Creo A ver A ver, a ver, a ver Aquí arriba Aquí no queda nadie Bien, ok Ok, va uno No sé si me vio Quedamos todos del otro lado Ok, ok Del otro lado es Donde voy a tener que pelear yo Ok, quedamos dos Que va a ser esa pelea Podemos entrar Podemos entrar Podemos entrar Podemos entrar Y me lanzó Si no hubiera estado Detrás de esa montañita Creo que no hubiera tenido Un futuro En ganar una partida Haciendo De ratillas Sinceramente Este, ya Yo La segunda parte Se las voy a intentar Publicar Esta semana Si no es mucho pedir Bueno, para mí O sea, para mi tiempo Que ahorita Como estaba enfermo No grabé nada Los videos que habrán visto Fueron ya grabados Desde hace Un tiempecito Así que Yo soy Jero Brain Y nos vemos Hasta la próxima Chao Aunque tendría que hacer Los demás retos Para cumplirlos Y ganar No lo sé Ya veremos